Gracias, José. Y sigue subiendo la temperatura en esta mañana de viernes. Ánimo que le vaya excelente en este arranque de fin de semana. Tenemos ya 24, 25 grados. Por ahí ya va avanzando el termómetro porque ya sabe que es fin de semana. El cuerpo lo sabe, la carnita asada también. Y el tiempo se va a comportar muy estable, ad hoc, para este fin de semana. Posiblemente esta tarde alcanzaremos los 32 grados centígrados con sensación térmica de posibles 35 o 36. Por favor, no se olvide de mantenerse hidratado durante todos estos próximos días. A las 10 de la noche probablemente cerremos la jornada con 26 grados centígrados. El tiempo se va a comportar muy parecido mañana y domingo. Todo el fin de semana van a dominar los cielos despejados. Esto permite una exposición solar mayor o un lapso de tiempo prolongado para esta tarde de mucha exposición solar. Para este fin de semana no hay pronóstico de lluvia. Vemos la posibilidad de apenas un 10%, no es nada representativo. Lunes, martes, miércoles vemos que incrementa un poco la nubosidad, pero se mantienen los 33 grados como temperatura máxima. Así como para jueves y viernes de la siguiente semana estarán dominando los cielos nuevamente despejados. Vamos a información nacional y le explico que lo más relevante es que estas altas temperaturas han incrementado tanto la sensación térmica, número uno, también han favorecido a que se generen o que se desarrollen más ciclones tropicales o bajas presiones con potencial ciclónico cerca del territorio mexicano. Bueno, al momento no tenemos ninguno que represente un riesgo como tal, pero sí hay uno que estaría pasando por el Pacífico. Aquí se lo voy a presentar en este siguiente mapa donde podemos observar las rachas de viento que se van formando en el Pacífico, en este caso en el Pacífico y iremos viendo cómo a partir de este fin de semana una baja presión estaría atravesando toda la costa del Pacífico, hablando por ejemplo de Guerrero, Michoacán, en dirección hacia el Poniente y vemos cómo va tomando fuerza esta posible depresión tropical que no estaría tocando tierra nacional, cabe mencionar esto, pero sí estaría tal vez afectando todas las playas del Pacífico, cerca también de Sinaloa, de Baja California Sur, cuando empiece a avanzar más hacia el norponiente, hasta que se haya pues ya alejado completamente de la república, pero bueno, no sin antes haber dejado una nubosidad importante por aquellas zonas, lo cual también se traduce como lluvias. Esto es lo más relevante. Que tenga un excelente y bendecido fin de semana y por favor quédese con nosotros.